Disculpa, ¿ha visto a Mario Bros? ¿Cómo, cómo? ¿A Mario Bros lo ha visto? Si, está dando vueltas por ahí ¿Por allá? Por allá, por allá ¡Vamos, por allá, por allá! ¡Gracias, gracias! ¿Tú lo has visto a Mario Bros? ¿La serie? No, el personaje que está caminando por acá Ah, ya, yo vi un hongo, antes he visto un honguito Ya Si ¿Por dónde? Por allá pasó Ya Calientito, calientito Ya que están de paso en las cámaras un saludo a Nígri de Beper Ya, hay Un saludo grandísimo, grandísimo a Onigiri TV De parte del bajista Anemona Acá, la gente Anemona ¡Ay, Anemona! ¡Anemona! ¡Anemona! Un saludo para Onigiri Un saludo para Onigiri TV De parte de la gente de Anemona Acá, Ozucaro 2.0 ¡Anemona! ¿Tú también eres de Anemona? ¡Claro! ¡Anemona Rulx! ¡Anemona! Un saludo de parte para Extramanía, aquí la gente Extramanía.com de Perú.com ¡Ah, Perú.com, bravazo! ¡Clarazo! ¡Caseando vos para buscar a Mario Bros! Y Vocaloy está de moda Y Onigiri TV capta todas las imágenes de Vocaloy ¡Con ustedes! ¡Nuestra amiga! ¡Mespoy! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Qué tal? ¿Por qué me me fue hoy día? Porque quise ¡Te reveló la chica! ¡Te reveló la chica! ¡Para algún día sí que tenía que ser hoy! ¡Una pose característica de Mesport! ¡Para este! ¡La chica! ¡Acércate y besuquéalo! ¡Con lengua si quieres! ¡Para Walter! ¡Para Walter Onigiri! ¡Suerte! ¡De casualidad! ¡¿De casualidad ha visto a Mario Bros? ¡No! ¡No lo he visto! ¡Lo voy a buscar entonces! ¡Ya! 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 ¡Chévere! ¡Prabazo! Disculpa, ¿ha visto a Mario Bros? ¡Sí! ¿Dónde está? Mmm... ¡No sé! ¡Pueden daros un saludo a Onigiri TV! ¡Ya! ¿Qué está comiendo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Puedes decir a que sea hola con la mano para Onigiri TV? ¡Hola! Y ahí te seguimos dejando comer. ¡Provecho! ¡Seguimos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ha visto a Mario Bros? ¡Ah! ¿Ha visto a Mario Bros? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Estaba caminando por ahí! ¿Y de qué ha venido disfrazado? ¡De Toby! ¿Y por qué están comiendo tan temprano, ah? ¡Ah! ¿Por qué comen tan temprano? ¡Es que tenemos hambre! ¡Muchas chelas! ¡Está encontrado! ¡Está encontrado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué haces, calabaza? ¡No! ¡Mi imagen es Toby! ¡Ah! ¡Ya! ¡Un saludo para Onigiri TV! ¡Justo! ¡Un saludo para Onigiri TV! ¡Saludos! ¡Ahí está la gente! Entonces vamos a seguir buscando a Mario Bros. ¡Mario! 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 ¡No! ¡Hola amigo mío! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿De qué te ha venido disfrazado? De Wanjao de Getalia ¡Perdón! ¡Cosplayado! ¡No disfrazado! ¡No disfrazado! ¡No estamos en Halloween! ¿De quién me dijiste? Wanjao de Getalia ¿Y por qué? Dime. ¿Por qué este personaje? Porque la primera impresión me gustó mucho. Me gustó mucho el traje. Muy elaborado. Con bastantes apliques. Eso fue lo que más me atrajo del cosplay. ¿Vas a participar en algún cosplay grupal, individual, pasarela? Hoy día pasarela. ¿Te tomaron fotos? Sí, creo que sí. ¿Te han acosado? ¿Qué se siente? Bien. Ah, ¿te gusta que te acosen? Está muy bien. ¿Podrías hacer una pose característica de tu personaje para Onigil TV? ¡Loco mía! ¡Saludos a la cámara! ¡Ya! ¡Eita! ¡Sakura! 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 ¡Sakura Kinomoto! ¡Sakura Card Captor! ¡Siempre está de moda! Dime. ¿Por qué Sakura? Es mi personaje favorito, aparte que es mi Nick. Y dime. ¿Y ese libro lo conocemos? ¡Isla Cardiaclava! Dime. ¿Pasarela? ¿Cospre grupal? ¿Cospre individual? ¿Qué vas a hacer? Pasarela. Pasarela. Todavía pasarela. Voy a dar sus saludos a Onigil TV. Saludos para Onigil TV. ¿Vecinos de Sakura Card Captor? ¡Salud! ¡Libérate! ¡Libérala! ¡Ahí está! ¡Libérenla! ¡Ahí está! Fíjate. ¿Han visto Mario Bros? ¿Han visto Mario Bros? ¡Claro! ¿Cómo no lo vamos a ver? ¿Dónde está? ¡Está por arriba! ¡Salud para Tigre TV! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Empuja Mario Bros! Y estamos con el ganador del Otaku FES 2009. ¿Quién es? ¡Tai! Y su amiga. ¡Fíjate! Su novia, ¿no? ¡Su novia! ¡Ukiyo! ¡Ahí está! Juntos, juntos, juntos. ¿Y qué tal el Otaku Notono? Bien, bien. Todo bien, chévere. Este... Acá desde hace rato, desde las 7. ¿Y por qué no ha venido el cosplay? ¡Oh! Porque hoy día tocaba estar de civil. ¿Y por qué? ¿Vacaciones? Vacaciones, trabajo, no hay tiempo para hacerlo todo. ¿Tú dices lo mismo? Sí. Falta dinero. ¿Y cuándo van a hacer un cosplay grupal para toda su gente? Cuando haya un evento, de preferencia, ojalá hagan uno en... de cosplay dúo. Porque no hay categoría en dúo. No en ningún lugar. Entonces, ojalá haya eso y ahí nos animamos. ¿Y de qué harían? ¿Algo romántico? No sé. ¿Peleas? Creo que quedaría como secreto. ¡Pero un adelantito! Para Nigri TV. ¿Puede, quizá, tener algo que ver con un mozo? Un battler. ¿Con qué? Con un battler. ¿Y tú qué dices a respecto? Con un Pokémon. Yo soy el entrenador y yo soy Pokémon. ¿De qué Pokémon serías tú? No, yo sería el entrenador. Yo sería Ash Ketchum. ¿Y tú qué, Pikachu? Sí, pero en bikini. Ya, ya lo han dicho. Dúo de Pokémon. Está escrito, Ty... ¿Tu nombre me... perdón? Arami. Arami, Ty, Arami, Ty. Sus preferidos ahí están. Saludos para Nigri TV. Saludos para Nigri TV. Saludos. Besos. 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 Besos y Karen. Cariñosos para tu fan. Para tus fans. ¡Asu! ¡Gracias! ¿Han visto Mario Bros? Sí. ¿Dónde está? Por allá golpeando bloques. No estoy seguro. Ya, vamos. En busca de Mario Bros. ¡Gracias! 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 Mario, 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 Mario. ¿Hasta ahora qué es lo que más le ha gustado? Me gustaron las coreografías. Las coreografías y ahora la pasarela cosplay. ¿Puedes llamarnos unos saludos a Onigiri TV? ¿A dónde? A Onigiri TV. Un saludo especial a Onigiri TV. Las mejores energías, las mejores vibraciones para ustedes. ¡Muchísimas gracias! Igualmente para ustedes. ¿Ya saben quién es? ¿No saben? Tarea de hoy. ¡Muchísimas gracias! Y en busca de Mario Bros. Y seguimos en el corte con nosotros. Y estábamos buscándolo. A nuestro amigo Mario Bros. ¡Hola Mario! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ya nos vimos sin verte! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Con gusto! ¡Está bonito todo! ¡Estoy sin voz nomás! ¡Jajaja! ¡Si recuerdo! ¡Si recuerdo! ¡Nigiri TV! ¡Lo máximo! ¡Claro! ¡Como olvidar que te quise levantar! ¡Si! Espero que te haya muy bien. Te perdono. ¿Pasarela? ¡Ah! ¡Claro! ¡Pasarela! Tiene que ser ahí saltando y haciendo huevayme. ¿Alucina que te hemos buscado por todo el local? Bueno. Me buena menos. ¡Taku! Aparte de acá, el Taku Pelusa también. ¡Que tenemos en el Taku Pelosa! ¡Para Onigiri TV también por si acaso! ¡Para Onigiri TV! Hemos estado preguntando a todo el mundo y no nos daban tu paradero exactamente. Mucho te mueve. ¿Y Luigi por qué te ha venido hoy? No le gusta tomar y acá estamos con la gente tomando cerveza de honguito. ¿Otra vez un saludo para Onigiri TV? ¡Un saludo! ¡No! ¡Un saludo para Onigiri TV! ¡Bravaso! ¡Di bravaso! ¡Di bravaso! ¡Bravaso! ¡No pero con la voz de Mario! ¡Bravaso! 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 ¡ medias! ¡Novatos por aprender a la voz de Raquel! ¡ CDU déc prefierre! La voz de Raquel! ¡Rupe, rope, rope! ¡Ed gr aún! ¡ приmonstrador! ¡Sí! ¡Mierda! Ali está mi saludo para la voz de k Tutela!